Pues seguimos, nos hemos quedado con la doxología, con esa oración de alabanza y de glorificación a Dios y ahora ya pasamos a la última parte, podríamos decir la segunda parte de la parte segunda, es decir la parte segunda es la liturgia de la Eucaristía y tiene esta segunda parte que es la comunión, es decir cuando nosotros ahora después de recordar, hacer memoria sacramental de Cristo que consagra su cuerpo y el pan y el vino en su cuerpo y sangre, ahora Él nos dice tomen y coman, pues entonces ahora nosotros vamos a comer y beber su cuerpo para a través de este signo sacramental recibir la gracia que Él nos quiere dar, este es el sentido que tiene la comunión, por eso nos preparamos un poquito para esta comunión con el Padre nuestro a través del cual le decimos a Dios pues lo que decimos en el Padre nuestro, cosas tan hermosas como que Dios sea glorificado, que se haga su voluntad, que perdonamos a quienes nos han ofendido, que estamos en paz y en comunión con Dios y con el prójimo porque la comunión pues no es una palabra arbitraria, porque le pusieron ese nombre, porque pues es lo que significa, comunión es comunión con Dios, comunión con el prójimo, entonces cuando decimos no comulgo contigo, no decimos que no te quiero comer, sino que no estoy de acuerdo contigo, si dices comulgo contigo, comulgo estoy de acuerdo con tu modo de pensar, con el plan que tienes, con tu proyecto, etcétera, con tu opinión, entonces al comulgar, al comulgar, al recibir la comunión estamos diciendo que aceptamos todo ese misterio que hemos celebrado en la Eucaristía, que aceptamos la enseñanza que hemos recibido del Señor en la primera parte en la liturgia de la palabra y como signo de eso comemos el cuerpo de Cristo. Idealmente tendría que ser comulgar con las dos especies, como decimos litúrgicamente, con el pan y el vino, pero por razones higiénicas y por razones prácticas, pues el sacerdote es el que comulga con las dos especies en representación de toda la asamblea. Entonces al resto de los participantes solamente se les da la hostia o el pan, que es el cuerpo de Cristo, porque eso sí se hace fácil y bueno, aunque se ha simplificado mucho a través de las hostias que casi no parecen ni pan, ¿verdad? En algunos grupos más pequeños a veces se usa pan ácimo, que pues tiene esa imagen real del pan, ¿verdad? Aunque realmente pues lo que comemos es el cuerpo de Cristo. Y el vino, pues también a veces se da a tomar el vino sangre de Cristo en el cáliz cuando son grupos pequeños o a ciertas personas, por ejemplo, en la boda se puede dar con las dos especies, pan y vino, a la pareja que se casa, al matrimonio o algunos también más cercanos, padrinos. En la primera comunión se puede también dar a los niños que reciben la primera comunión, etcétera. Pero en general, pues ahí en nuestras asambleas, como son comunidades grandes, imagínate pues una misa con 300 personas, 200 personas, mil personas, pues para dar la comunión con el cáliz, pues sería mucho tiempo. Y por otra parte, pues cómo hacerlo para respetar las leyes higiénicas, ya que pues la gente, las personas que participamos en una misa, no somos parte de la misma familia, ni nos conocemos, ya que no sabemos qué condiciones de higiene, de salud tienen para poder, sea beber del mismo cáliz o con la misma cuchara. Bien, pues por eso, para que no sientan, por qué no nos dan a beber el cáliz, pues es por razones prácticas. Pero ese cuerpo que nosotros comemos, el cuerpo vivo de Cristo, comemos su cuerpo, bebemos su sangre y el sacerdote bebe del cáliz en nombre de toda la comunidad. Claro está que no es lo mismo participar y beber la sangre de Cristo, el cuerpo con la sangre, que beber el cáliz, porque el cáliz tiene también otro significado muy importante que está en relación con lo que vivimos en una fiesta. En una fiesta es fundamental que haya un brindis, ¿no?, por los que se casan, por la niña que celebra los 15 años, etcétera, por los que celebran su aniversario de bodas. Entonces, ese brindis precisamente lo hace el sacerdote, primeramente en esa oración que les he dicho de la doxología, cuando levanta el cáliz con el cuerpo de Cristo, con el recipiente que contiene las hostias, y hace esa oración, ese brindis, por él, con él y en él, y luego cuando ya lo comulga. Entonces, tiene ese sentido importante. Claro está que el ideal sería que lo hiciéramos todos, porque a través de ese brindis sacramental estamos como proclamando que entramos en la tierra prometida, que entramos en la liberación espiritual, que somos santificados, que estamos del lado de la gracia, de la verdad, de la vida que Jesucristo nos ofrece. Y bueno, pues, después de la comunión, pues ya es, la cosa se concluye sencillamente, se hace una oración, se da la bendición de despedida y se nos envía, vayan en paz, se nos envía a ser testigos de lo que hemos vivido, a vivir en nuestra vida esa gracia hermosa que hemos celebrado. De hecho, esta palabra misa, que es una palabra que, bueno, qué sentido, qué significa, pues es como un poco rara, ¿verdad? En español, pues como que no tiene sentido, pero viene del latín, que misa significa, con dos eses, significa enviado. Entonces, originalmente sería, la asamblea es enviada, vayan, la asamblea es enviada, es enviada a dar testimonio, ite misa est, decíamos cuando celebramos en latín, ite misa est, la asamblea es enviada, vayan, ¿no? Y de ahí se ha quedado, pues, este nombre de misa, ¿no? Bueno, pues, el sacerdote nos da la bendición y nos envía a dar testimonio, a vivir en nuestra vida la misa. Y, pues, es normal, cuando hemos celebrado una fiesta, pues salimos ya de distinta manera, salimos con más alegría, salimos con entusiasmo, quién sabe, con ganas de ser diferentes o de alegres por lo que ha sido, según depende de cómo nos toque más o menos nuestra propia vida. Bien, y, pues, así. Entonces, lo importante, pues, de la misa, para concluir, porque ya nos queda poco tiempo, me parece, pues, sería que estemos muy atentos y que nos demos cuenta de que no es algo rutinario, ¿verdad? De que no vamos a oír misa, de que no vamos a mirar, sino que vamos a celebrar. Esa es la palabra propia y no solamente la palabra. La iglesia así nos lo describe y nos dice que la asamblea cristiana es la que celebra la Eucaristía, se reúne para celebrar la Eucaristía. No es el sacerdote el que celebra la Eucaristía. Oh, caray, ¿cómo? A ver, sí o no. No, no es el sacerdote, sino es el sacerdote con la asamblea. No es que el sacerdote no celebre, así celebra, pero celebra con la asamblea, con los asistentes. ¿Cuál es lo propio del sacerdote? El sacerdote preside la celebración, preside y, claro, como presidente le tocan hacer algunas cosas que son muy propias y específicas de él, porque todos los cristianos participamos en la misión sacerdotal de Jesucristo. En esta misión, en este sacerdocio, pues, la iglesia nos distingue el sacerdocio ministerial y el sacerdocio que se llama común. Sacerdote ministerial es el sacerdocio que se hace para hacer un servicio a la iglesia y el sacerdocio común es ese sacerdocio por el cual hacemos que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios. Entonces, como tal, el sacerdote preside la Eucaristía y si no hay un sacerdote que presida, pues, hoy en día no hay Eucaristía, así es la disposición de la iglesia. Pero tengamos en cuenta, pues, que todos somos celebrantes, somos concelebrantes y tenemos una parte activa que la hemos de acariciar mucho y la hemos de tomar muy en cuenta, de tal manera que participemos en las oraciones, lo menos que podemos pedir, ¿no? Pues, sí, sabemos las oraciones, las respuestas, todo eso, que lo hagamos en voz alta, que no tengamos pena. ¿Cómo vamos a tener pena de proclamar nuestra fe en una comunidad que siente y cree lo mismo que nosotros? Si estuviéramos, pues, por ahí en un sitio público y tuviéramos que rezar en público, pues, a lo mejor nos podía dar pena. Pero en un sitio donde nos reunimos todos para hacer la oración, ¿cómo nos va a dar pena? Y eso lo vemos, pues, en estos últimos días he tenido yo varias misas de funeral, en los cuales han participado solamente la familia y, pues, apenas se les oía responder a algunos, ¿no? Les tuve que pedir que respondieran en voz más alta, porque, pues, estamos todos ahí, es nuestra misa, es nuestra fiesta, es nuestra celebración. Entonces, si en una boda nos invitan a bailar el balso, quién sabe qué pieza, pues, todos están muy contentos, todos participan, ¿no? Y hoy se sienten honrados a ver, pues, fulano de tal, fulana, que vengan la señora, la señorita, que vengan a bailar con la pareja, con el novio, con la novia, pues, igual, dentro de la misa, cuanto más podamos participar, pues, más a gusto nos hemos de sentir y porque, de esa manera, pues, estamos participando más dentro de la gracia, de la riqueza espiritual que conlleva consigo el, el sacrificio, el, esta, esta fiesta, se me escapó esta palabra del sacrificio, es otra cosa que teníamos que hablar, quizá ya no vamos a tener tiempo, pero solamente de rapidito les digo, pues, cómo la misa tiene estas dos dimensiones de sacrificio y banquete, ¿verdad? Antiguamente se le dio mucha, mucha importancia al término sacrificio, poniendo de relieve que era el, es el, por lo cual nosotros renovamos la, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por eso las mesas, que así era antiguamente como celebra la Eucaristía en una mesa, en torno a mesa como lo se hizo Jesús en la última cena, se convirtieron en altares, ¿verdad? Entonces, a través de estos altares que, pues, estábamos poniendo de relieve que lo importante era el sacrificio, porque el altar es para ofrecer un sacrificio, mientras que la mesa es para celebrar una fiesta, por eso, pues, según ustedes vean que en su iglesia la mes, el altar, o es más chico o más grande, pues, podemos ver en ella la imagen del altar, en el cual ofrecemos el sacrificio, o podemos ver también la mesa en torno a la cual nos reunimos, el ideal es, pues, que el altar fuera, tuviera más la forma de una mesa, en torno a la cual nos reunimos para celebrar la Pascua de Jesús, y hay iglesias que se han hecho nuevas, que se han hecho de esta manera, en el centro de la iglesia, y en torno, pues, las bancas, dando a entender que estamos celebrando esa fiesta, y que en medio está la mesa de la fiesta. Bueno, pues, son dos aspectos importantes que necesitaría, pues, explicarlos un poquito más detalladamente, pero como ya se nos acabó el tiempo, vamos a decirles que tengan un buen fin de semana, y que esperamos que les haya servido, y si tienen preguntas, puntos que se quedaron sin aclarar, pues, los aclaramos el próximo día, con las preguntas que nos traiga el doctor. Buenas tardes, paz y bien.